Y ya nos vamos por último al plano internacional, que las cosas están tremendamente movidas, acá creemos en el Perú que lo más internacional de importancia afuera es los goles de Messi, ocurren más cosas la verdad, y el mundo está muy caliente con una amenaza de una tercera guerra mundial, porque ocurren cosas en la franja de Gaza, ocurren cosas en Ucrania, ocurren cosas en otros lados, como Taiwán, donde el señor Xi Jinping está mirando ahí como con unos ojitos así deseosos a Taiwán, el mundo está muy caliente, está tan caliente que vean lo que le dijo Joe Biden en Estados Unidos a Vladimir Putin el día de ayer, me pones la claqueta para poder leerla, acá está, esta es la última amenaza existencial, la supuesta intención rusa de desplegar armas nucleares en el espacio, es el clima, tenemos un loco hijo de puta como ese tipo de Putin, y otros, siempre tenemos que preocuparnos por los conflictos nucleares, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima, eso fue lo que le dijo el señor Biden al señor Putin, y Putin lo que le dijo es, respondió el Kremlin, y que lo que le dijo es, debería darle vergüenza a Joe Biden, hablar de esa manera, ahí está, Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Rusia, si el presidente de Estados Unidos emplea tal vocabulario, debería darle vergüenza, está claro que el señor Biden exhibe por motivos políticos internos, un comportamiento al estilo de un vaquero de Hollywood, bueno, y el señor Putin exhibe comportamiento de un sicario, de un asesino, de un matón, que acaba de matar al señor Navalny, que era el principal opositor a su gobierno.